¡Hola, Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 2 de marzo de 2020 y, por cierto, comentarte como todos los lunes que ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Ya sabes, te dejo los enlaces donde siempre, al final de este vídeo y también el primer enlace abajo en la caja de descripción del mismo. Por otra parte, comentarte, por cierto, decirte que mañana martes no te puedes perder el horóscopo aquí en nuestro canal bajo ningún concepto porque te voy a dar un tip, un consejo súper valioso para que puedas atraer el amor a tu vida. Así que mañana martes es un día súper importante para atraer el amor. Así que no te lo pierdas, no te lo puedes perder. Para tu predicción, haces todo lo que está en tus manos para generar un cambio en tu vida y, por lo tanto, te felicito. Sé que no es fácil lo que te ha tocado experimentar y vivir los últimos años, pero tú eres un signo súper trabajador que siempre hace lo posible por generar grandes perspectivas. No eres una persona que se quede con los brazos cruzados quejándose o culpando a los demás por su situación. Te aconsejo que medites y reflexiones con más frecuencia, pues es allí en donde aprendes a fluir y a tomarte las cosas con mucha calma. Sé que a veces desearías observar los cambios de forma inmediata, pero por dentro sabes que todo tiene su tiempo y que si te estresas no logras absolutamente nada. Estás en una lucha constante interna donde tienes que decidir lo que es mejor para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es momento de que vayas al médico si lo necesitas y revises cómo está funcionando tu organismo, pues puede haber algunas cosas que no te sienten del todo bien. Tienes cosas que te incomodan y que te hacen sentir mal, por lo tanto, no dejes pasar esta ocasión. Toma cartas en el asunto y toma la decisión definitiva. Tu salud es principal y primordial. Tienes que ocuparte de ella antes de seguir en otras áreas de la vida, ya que sin un cuerpo saludable no puedes hacer nada. Así que primero tú. Para el tema laboral puede haber una persona en tu ambiente de trabajo que te esté ofreciendo una mayor oportunidad y una oferta que te parecerá tentadora. Tienes que analizarla detalladamente y leer la pequeña letra del contrato, pues hay algunas cosas que simplemente no te quiere decir o no te ha contado del todo. No es que te esté engañando, pero simplemente no cree que sea una información importante que debas saber. Encárgate de meditar y de reflexionar, si fuese el caso, antes de tomar una decisión sobre el asunto. Eres una persona súper trabajadora, a la cual constantemente te pueden llover oportunidades de trabajo. Por ende, no puedes actuar desde el temor. Sal de tu zona de confort y si hay algo que te molesta, adelante. Haz el cambio, porque además estás en época de cambios. Si tienes un trabajo fijo y consideras que ya está bien, genial, felicidades, ya está bien. Si estás buscando trabajo, además de la oportunidad que te puede venir a través de ese contacto, lo que sucede en este momento es que todavía no te has cerrado la puerta al pasado. Estás a veces constantemente presente en tu vida y sabes que, aunque no es lo correcto, no puedes hacer nada para evitarlo. Tienes como añoranza, como melancolía. Ningún cambio es imposible. Todo es posible en esta vida, por lo tanto, te recomiendo que mires el lado solamente positivo de las cosas. Apóyate desde la perspectiva de la reflexión para que así no haya ningún conflicto, problema o bache. Para el tema económico, hay un problema con algo de tu posesión, ya sea un carro, una casa, un vehículo, pues estás haciendo los trámites necesarios y constantemente recibes ofertas que no terminan de convencerte, sobre todo si solamente para aquellos casos que estéis vendiendo algo. No vendas tus pertenencias desde la escasez o desde una energía negativa, ya que todo lo que recibas y las personas que se acercan a tu vida tendrán unas vibras muy bajas y una frecuencia en visualizar todo lo que no te gusta. Así que de alguna forma es muy tentador, pero debes centrarte en valorar muy bien lo que quieras vender, valorar muy bien tu tiempo y no bajar ni un ápice, porque habrá alguien que si confías en ti te aportará ese dinero. Para el amor, atento o atenta, en los próximos días puedes tener un viaje muy importante donde puedes celebrar tú y tu pareja lo que suceda en vuestras vidas. Es momento de reconciliaros, aunque hayáis discutido o aunque no lo hayáis hecho, y en donde tenéis que seguir practicando la comunicación activa. Aprovechad esas circunstancias para hablar más y poder expresar todas las inconformidades, deseos, pensamientos, sueños y anhelos. Todo lo que sea necesario decirlo, decidlo, pues veréis que se os quita por encima un gran peso, sobre todo desde la experiencia, desde el cariño y sobre todo al saber que esa otra persona te está escuchando. Te sentirás muchísimo mejor. Disfruta muchísimo estos días y relaja tu cuerpo hasta más no poder, para así liberar cualquier tipo de tensión posible. Si estás soltero o soltera, hay una persona que no te corresponde como a ti te gustaría. Sientes algo por él o por ella que simplemente no puedes evitar, pero tienes que entender que esa persona ya está comprometida o tiene otros planes vitales y que de alguna forma a lo mejor solo te ve como un amigo o como una amiga. No te puedes sentir mal por ello, pues si estuvieras en sus zapatos, tomarías la misma decisión. No intentes de forma eufórica estar con él o con ella, pues es absurdo, ya que más vale a veces mantener una amistad que pasar ciertas líneas. Hay muchos peces en el mar, así que no te enfoques toda la atención en alguien que no esté disponible del todo. Deja que el universo se encargue de todo y te aseguro que te traerá a una persona muchísimo mejor. Para el tema energético, tu energía es muy alta. Hay muchas cosas que debes aprender y que estás constantemente aprendiendo. Eres un signo de aprendizaje fácil. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del orden. Intentas de forma continua mantener una paz y un orden en tu vida, para que así no haya nada que te altere. En negativo, cuidado con pensar en exceso. Estás dejando que tu mente no se detenga y piense de más. También evita el perfeccionismo. Tienes que entender que como ser humano siempre cometerás fallos y no eres perfecto o perfecta, pero no hay necesidad de serlo ya que solo tienes que disfrutar de la vida y vivirla. Para los estudiantes, no se te ocurra hacer trampas en tus evaluaciones. Es muy común que las personas cometan ese fallo. Sin embargo, no te atrevas. Al hacer esto, no estás engañando a tu tutor o a tu maestra. ¿Te estás engañando a ti? Pues se supone que debes entender a la perfección lo que se va a explicar, lo que se va a entender. Si haces trampa en este momento, ¿cómo pretendes asumir los próximos desafíos? Es como un círculo vicioso y al final, a quien decepcionas no es a tu maestro, no es a tu tutor, es a ti mismo o a ti misma. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes fuerza, valentía y sensatez. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día divertido, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día dulce, armonioso y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Virgo!